Hola gente fantástica, hoy es 14 de julio y nos han llamado la atención dos efemérides de este día. Tal día como hoy, pero en 1789, se produce en Francia la toma de la Bastilla, lo que supone el comienzo de la Revolución Francesa. Una fecha que se sigue celebrando como Día Nacional de Francia. Ese mismo día, pero en 1995, el formato de sonido MP3 sale a la luz en Estados Unidos. Nosotros vamos a tomar sus hogares en los próximos minutos para llenarlos de sonidos. Da igual en qué formato o duración. Les propondremos imágenes curiosas, divertidas, impactantes. Les vamos a seguir dando motivos para sentirse fantásticos. Rosalén acaba de publicar su nueva canción, Que no, que no, un tema compuesto para la nueva película de Isiar Boyaín, La boda de Rosa. La película relata la odisea de su protagonista, interpretada por Candela Peña, para empezar una nueva vida, aunque nadie la entienda. La película quiere ser un canto a la vida y al autocuidado, e inaugurará el Festival de Málaga el 21 de agosto, el mismo día que llegará a las carteleras de toda España. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender, yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. ¿Qué sería del verano sin los grandes conciertos? Este año también llegarán a Canarias, porque Orishas estará en Gran Canaria en el Cabaret Festival, y esperamos que también actúen en Tenerife próximamente. Así que parece que los conciertos se van activando. A volar a mis sentimientos, la libertad no tiene precio y el desprecio le pagamos por luchar tus pensamientos. Aunque me ofenda, nunca perderé la clase, ni seré violento. Yo también fui como tú el primero en mayo, también los domingos, hice trabajo voluntario. Ahora dice que quién me paga cuánto cobras en un país. He aprendido muchas cosas, he aprendido muchas cosas, darle valor a la vida, a besar a esas personas que a veces decimos no, mañana a convivir con la familia con mucha, ¿cómo se dice? Con calidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que he aprendido, lo que he aprendido estando acá, disfrutando del crío, disfrutando del niño, disfrutando de la familia, disfrutando de mi mamá. Yo creo que es importante disfrutar de la convivencia familiar, pero con amor, ¿no? Con ganas, ¿no? Sin teléfono, sin estar mirando otras cosas, sin estar en Facebook, sino disfrutando de esa familia, ¿no? La artista española Beatriz Luengo, pareja del cubano Yotuel Romero, pidió a modo de broma en una de sus historias de Instagram que hicieran a su marido hijo adoptivo de Canarias. Beatriz se dedicó a filmar la alegría de Yotuel, a quien en uno de los vídeos se le oye corear. No hay verano en la playa, sin que sople la brisa, eh, pa-ra-ra-ra, ca-ra-ra. No hay verano en Canarias, sin que suene oricha, eh. Bueno, la expresión de que no hay verano en Canarias sin que suene oricha, es algo que yo siento de corazón. Siento que hasta para los propios orichas, hasta que no lleguemos a Canarias, no sentimos que estamos en verano. Eh, viene una canción, una canción linda que estoy componiendo con ese, con ese, con ese, con ese eslogan. Y espero nada, que la disfruten, espero que, que, que disfruten de, de este verano, eh, que arranca con nosotros ahí. Los quiero. Mientras tanto, Rosana, que sigue en Colombia, ha estado muy activa en redes sociales y sigue deleitando a sus fans con conciertos online. En esta ocasión, charló y disfrutó de buena música a beneficio de los músicos y técnicos de la industria afectados por la COVID-19. Con esta iniciativa, Rosana quiere apoyar a todos los profesionales del sector. Yo me voy a plantar al campo, o a la vida y a la marea, deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas, me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita, así que no vayas, que pa' ti no estoy. El cantante tinerfeño Pedro Hernández, Sant Pedro, acaba de sacar su último trabajo, Cerca del Sol. Una balada a piano en la que canta al dolor de la pérdida de un ser querido en una desgarradora balada a piano y voz. El artista de Tenerife, afincado en Miami, demuestra con este tema su versatilidad en la composición y producción. A veces me supera todo, a veces de verdad no encuentro el modo, no sé cómo seguir. Y siento que en verdad me hacen falta, los que ahora vuelan cerca del sol, yo necesito oír su voz. Cerca del Sol nació en un momento en el que pasé de cerca por una pérdida de alguien cercano a mí. Y habla de ese proceso que pasamos justo después de que esa persona se nos va, en el que no queremos olvidarnos de ella porque sentimos que es como traicionar su recuerdo. Y claro, su recuerdo es lo único que nos queda. Pues un canario termina en Miami sacando música. En mi caso fue que pasé por la voz y ahí conocí a Juanes, que en ese momento estaba trabajando con Rebeca León. Y a ella se le ocurrió que la mejor opción para mí, para mi carrera, era venir directamente a Miami a hacer música aquí y empezar a disparar desde aquí. Bueno, pues yo empecé muy pequeñito, con cuatro años con el piano. Al siguiente año empecé en batería porque yo quería empezar con la batería, pero mi papá me obligó a empezar con el piano primero. Luego de ahí a los 12 años entré al conservatorio a percusión clásica y ahí aprendí a tocar todo lo que es los elementos de percusión de la orquesta, como marimba, timbales, todo esto, instrumentos que están al fondo del auditorio. Y nada, aprendí por mi cuento a tocar la guitarra, aprendí por mi cuento a tocar el bajo y a componer y a producir y a mezclar y a editar. Ustedes saben, en Canarias tenemos que hacerlo todos nosotros, eso es así. Los tinerfeños Javi Lemus y su hermano Adán, que aparte de ser componentes de la Murga ZZ, son unos profesionales del mundo audiovisual, se encuentran en plena Casa de Talentos a través del concurso Cover Talentos, un espacio que se emitirá online y que se nutrirá de las propuestas que envíen los participantes. Esto es un proyecto que surge tras el periodo de confinamiento en casa y que pretende reunir a todos esos cantantes que no han dejado de mostrarles su talento aunque estuviesen casero desde casa. Lo haremos a través de un concurso de Cover Online en nuestro canal oficial de YouTube, Cover Talentos. La Vez se convierte en una plataforma que intentará dar visibilidad a todos estos talentos para que productores, managers y discográficas puedan captarlos y visualizarlos y tengan mayor facilidad para hacerse un hueco en este mundo de la música. Bueno, como saben, el ganador tendrá la oportunidad de grabar su propia canción y su videoclip. Es por eso que los animamos a participar, a suscribirse en el canal, a seguir las redes sociales porque pronto abriremos los castings y pronto habrán más novedades. Así que no lo duden, participen. Esta es tu oportunidad, Cover Talentos. Hoy nos desplazamos a la Fundación Cine Más Cómics en Santa Cruz de Tenerife para encontrarnos con Eduardo González, un auténtico genio en el arte de la narrativa secuencial o lo que es lo mismo, en el cómic. Eduardo, la Fundación Cine Más Cómics en Santa Cruz de Tenerife. ¿No todo el mundo sabía que existe esta fundación, Eduardo? No, no, y es una pena porque es un sitio que está bastante bien, como punto de promoción del mundo del cómic y narrativa. Bueno, aquí hay pocos sitios así. ¿Qué es lo que tiene el cómic que no tiene otra narrativa gráfica para contar? El cómic, bueno, el cómic tiene su propio lenguaje, tiene su propia sintaxis. Sí, el cómic es narrativa gráfica secuencial, por decirlo así. ¿Qué se diferencia? Simplemente que son imágenes estáticas que cuentan una historia, ¿no? En eso se diferencia del cine o de cualquier otro tipo de medio narrativo. ¿Y tu personaje favorito? No soy de personaje, más bien soy de historia. Me pasa como en el cine, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? Más que personaje son historias, ¿qué historia? ¿Qué historia te gusta más? No soy mucho de personaje, ¿no? Hay autores que me gustan muchísimo, por ejemplo, hay unos estadounidenses que se llaman los hermanos Hernández, que son mexicanos, que son nacidos allí y que cuentan historias muy interesantes. Hay autores, sobre todo de autores, más que de personajes. Eduardo, ¿tú eres de los que se relee y relee un cómic? Suelo releer, si me ha gustado, siempre sueles releerlo, sí. ¿Tienes alguno por aquí que te hayas leído muchas veces? Pues mira, aprovechando, aprovechando, hay alguno por aquí. Di un autor de aquí, de Raico Pulido, que es premio nacional del cómic. Lamia, que me parece una maravilla de cómic y que da para muchas relecturas. ¿Hay mucho talento en las islas, Eduardo? Mucho, mucho talento. No solo Raico y su hermano Javi, sino que sea Alberto Hernández, Juan Carlos Mora, Luis Suárez, Iván Redama, Yandel Pozo, Alisa Guarjola. Ha salido de unos años para acá, porque había muy poca gente de aquí. En el fondo éramos muy poquitos los que nos dedicamos al tema, pero en los últimos 10 años para acá han empezado a salir tanto chicos como chicas. Gente fantástica. ¿Y qué es lo que se siente, Eduardo, cuando te premian tu trabajo, tu arte, tu manera de expresarte? Se siente muy bien. Se siente muy bien. Este es un mundo bastante sacrificado y duro y que generalmente no es muy reconocido, no es nada reconocido. Por eso cuando ves que de alguna forma se fijan en ti y hay una especie de visión de tu trabajo, pues es reconfortante. A alguien que empieza, que le gustaría dedicarse a lo mismo, ¿qué le dirías? Que mucho ánimo, que tire para adelante, pero que bueno, que se forme sobre todo, que dibuje mucho. Se trata de contar una historia y muchas veces sacrificarte como dibujante. Entonces, si te gusta realmente, métete y dibuja y practica y sigue y sigue y sigue y sigue. Así es como vas a aprender, simplemente. Ya que hablamos de dibujar y entiendo que te apasiona, Eduardo, ¿tú me harías un dibujito a mí? Venga, te hago un dibujito. Lincanto Espacio Cultural es una pequeña sala de teatro en Santa Cruz de Tenerife que todos los fines de semana ofrece una variada programación para toda la familia. Tras el parón de estos meses, han retomado su actividad desde principios de julio. Nos encontramos en Lincanto Espacio Cultural. Esta sala de teatro queda en la calle Valencia número 7, paralela a la avenida La Salle. Bueno, en estas semanas que vienen vamos a tener Los Miserables, una adaptación del musical de la obra de Víctor Hugo, que se va a realizar los viernes a las ocho y media de la noche. Los sábados tenemos también obras familiares. Para los pequeños y para la familia tenemos La Flauta Encantada de Mozart. Es una belleza. Y por la noche, los sábados a las nueve de la noche, tenemos una hermosa pieza del escritor de Miami y de Nueva York, porque está escrito entre dos, Manuel Mendoza y Alejandro Aragón, que se llama La Coleccionista, interpretada por la primera actriz, Crisol Carabal, y la van a poder ver aquí todos los sábados a las nueve de la noche. Esto es durante el mes de julio. En El Encanto estamos abiertos siempre, todo el año. Cerramos solo en carnavales. Así que cada vez que quieran ver teatro en directo, pueden venir aquí viernes, sábados y domingos. Siempre estamos aquí abiertos para todo el público de Tenerife. ¿Qué vas a hacer este verano? Queremos saber cuáles son tus aficiones, tus intereses. Que nos mandes fotos y vídeos de esos recuerdos imborrables que has vivido en las islas. En definitiva, que demuestres que sí, que es verdad, que los canarios somos gente fantástica. Este año se cumplen 50 años del lanzamiento del documental Elvis, That's the Way It Is, en el que se hace un seguimiento de varios conciertos que la estrella hizo en Las Vegas a lo largo de 1970. Un documento que ha sido remasterizado para su próximo estreno en salas y que nos permitirá conocer más a fondo a la figura del rey del rock. Y es que el mundo del rock está lleno de historias y vidas interesantes. Algunas de superación, como la de Rick Allen, el batería de la mítica banda británica Def Leppard, que, tras perder un brazo en un accidente, pudo continuar con su pasión gracias a su fuerza de voluntad y al apoyo de sus compañeros. Impresionante, ¿verdad? Como impresionante fue la grabación de la banda sonora de Titanic, ya que bastó una sola toma para que Céline Dion lo clavara. Así que no se realizaron más grabaciones. Esto es algo sumamente inusual en la industria musical. Lo más curioso es que la cantante no quería interpretar la famosa canción de amor, pero su marido y los productores la convencieron. ¡Suscríbete al canal! Y lo bueno, si es breve, dos veces bueno. O al menos eso debieron pensar los miembros de Napalm Death, cuando compusieron You Suffered, una canción que dura la friolera de un segundo 316 milésimas. Así que tal vez ostenten el dudoso récord de haber compuesto la canción más corta del mundo. Deléitense con este temazo, porque va a ser la única vez que escuchen una canción completa en este programa. Un filmmaker es un creador de contenidos audiovisuales capaz, en casos muy extremos, de ser el único participante en la creación de la pieza. Así, nos encontramos muchos trabajos de calidades variadas, en los que hay un director, que además es el operador de cámara, el que edita el vídeo y lo sube a internet. Vamos, lo que viene siendo un Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como de toda la vida. Mi día a día como cámara o filmmaker, pues me lo paso casi todo el día editando vídeos de la gente en cargo que tengo, o preparando rodajes para empezar con el proyecto, o me mandan presupuestos para meterle un presupuesto al cliente, para que me diga cómo quiere el vídeo, cuánto le va a costar y tal, y eso es realmente. Es el caso de Dominique Quechua, un filmmaker gran canario muy valorado dentro del circuito musical. A pesar de su juventud, Dominique atesora una gran experiencia y sus potentes imágenes revelan el gran potencial de este creador de contenidos. Desde el otro lado de la pantalla hay muchas, muchas cosas que la gente no ve. Por ejemplo, un set, puede ser un espacio súper pequeñito donde tú pones a una persona, pero detrás hay un director virando un combo, un montón de focos, un montón de iluminación, personas que se encargan de maquillaje, hay mucha gente detrás de una pantalla que mucha gente no sabe que hay. El trabajo más grande que he hecho fue un videoclip con un cantante de Puerto Rico, se llama Jay Álvarez, con Greg Alonso de Montecristo. Y nada, fuimos a Barcelona, grabamos allí con artistas, todo súper bien y quedó un trabajo súper guay. Así que ya saben, estén atentos a la evolución de una de las grandes promesas filmmaker del panorama canario. ¿Sabían ustedes que el único museo subacuático en Europa se encuentra en Playa Blanca, en Lanzarote? Inaugurado en 2016, se puede bucear entre las impresionantes esculturas del artista Jason de Cairz Taylor, conocido por sus creaciones submarinas. Anteriormente, el artista creó el primer parque de esculturas submarinas del mundo, situado en el Caribe, y después otro museo submarino en México. El Museo Submarino de Lanzarote se encuentra en una zona protegida cerca de Las Coloradas, a una profundidad entre 12 y 14 metros. Mi vieja amiga es un vídeo que quiere reconocer y valorar buenos momentos bajo el mar y la nostalgia por volver tras el parón del confinamiento. Las imágenes fueron grabadas en varias inmersiones, tanto antes como después de las restricciones, con diferentes cámaras y circunstancias de luz. Su autor, Antonio Miguel Pérez Díaz, acaba de presentarlo al certamen Fotovídeo Sub. ¿Le echamos una mano con las votaciones? Verte todos los días desde mi ventana, sin poderme sumergir bajo el manto de tus aguas, ha sido una de las experiencias más amargas de mi vida. El vídeo se llama Mi vieja amiga. En alegoría, al recuerdo, a la nostalgia, al no poder ir a bucear, pues le pusimos ese nombre. Es un campeonato a nivel nacional, donde se han presentado más de 300 trabajos, y hemos tenido la suerte de estar entre los 30 elegidos. Hemos notado un aumento en el número de individuos en determinadas especies que generalmente no se ven, como el caso de la sama roquera, la regeneración de los pulpos, los salmonetes, los bancos derroncadores. Ha habido un aumento de la fauna, que por la presión, la pesca de nasas, las redes de arrastre, generalmente es mucho más difícil de encontrar. Lo hemos notado, una bonita regeneración de los fondos. Invitar a todos los amantes del videosub a que visiten la página fotovideosub.es y voten por nuestro vídeo, Mi vieja amiga. También en redes sociales, en YouTube, en el canal de Antonio y Miguel Pérez Díaz, pueden disfrutar de la visualización de este proyecto. Y encantados que nos vean y disfruten con nuestro trabajo de los fondos de Canarias. Aquí tienen una imagen poco habitual de la cantante Shakira. Y es que miren qué bien se lo pasó haciendo skate, demostrando que no se le da nada mal, ¿no creen? Nosotros hemos querido probarlo. Bueno, más bien que Tania lo pruebe en nombre de todo el equipo. ¿Creen que dará la talla? Vamos a pasar una tarde diferente. Vamos a practicar skate junto al Nichil y a los niños a los que enseña. Aporta mucho a la persona, no solo físicamente, sino también mental. Tiene una parte creativa, tiene disciplina, tiene concentración y relación con el entorno. Vamos, que es rico en muchos aspectos que hay que conocerlo desde dentro para valorarlo. ¿Cuánto se puede tardar en aprender a hacer? Es que el aprender es muy relativo en el sentido que ya ellos están practicando, pero pueden evolucionarlo muchísimo más. Y el skate ahora tiene varias disciplinas y vamos, que es infinito. O que sea que realmente al tú empezar a sentirte bien, a tener un poco de feeling con el skate, pues al mes a lo mejor ya te empieza a obedecer un pizquitito. La verdad es que se me van los ojos. Nunca he hecho esto, pero me llama mucho la atención y me gustaría probar. ¿Tú crees que yo podría en un ratito aprender a hacer algo? No lo sé, no sé si veo capaz, pero bueno, lo puedo intentar. Algo de teoría se te puede aportar y algo podría hacer. Vamos a ello, a ver qué tal, a ver qué tal se me da. Ya estoy equipada para irme a patinar, así que acompáñenme. Yo quiero hacer eso, pero hoy creo que no lo voy a conseguir. Bueno, por lo menos puedo moverme aquí. Hoy nos despedimos con un grupo que ya conocemos en este programa, Red Bear, y es que acaban de estrenar un single de su nuevo trabajo discográfico. Asimismo, anuncian gira europea para finales del presente 2020, de la mano de Teenage Hit Music, que estamos seguros de que será un éxito. ¿Y saben por qué no? Porque ellos también son gente fantástica. El ser el vídeo de la película. No, no, no. No, no, no. Noté, ni, 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 ni. No, no, no. Oh, oh. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!